Muy buenas queridos amigos y bienvenidos al canal tele Mierda Amigos, fijarse que pedazo de equipación más guapa Espérate, mira, 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 que guapa, eh, que guapa Del Glasgow Rangers Me la he pedido por 91football.com Ya sabéis, es esa página donde podéis pediros Estas equipaciones tan guapas Que por cierto, yo no la había visto estar nunca antes Y digo, que guapa esta equipación Me la voy a pedir Un tejido espectacular Con todos los detalles, con todo Magnífico 91football.com Donde ya sabéis Que si ponéis el código TELE Os dan un 10% de descuento Además que hay muchas ofertas con envío gratis Y muchísimas cositas más Y un montón de ropa Relacionada con el mundo del fútbol Y más deporte Así que, si queréis encontrar equipaciones como estas O equipaciones Que os van a quitar sin tío, de verdad chavales Meteros ya en 91football.com Hacer vuestro pedido Y disfrutar de estas cositas tan guapas Que vende esta tienda Y dicho esto chavales Bienvenidos al canal Telemierda Como digo Yo me he dejado ya la equipación Porque he visto que está muy guapa Y digo, hostia Que pincelitos que he hecho ahí Para grabar este vídeo Con todos vosotros Así que me la dejo Y chavales También quiero comunicar Hoy antes del vídeo Os quiero decir Que Si este vídeo os llega Consideraros unos privilegiados Porque ya lo he puesto en redes sociales y demás También aquí en la pestañita de comunidad Que YouTube Hemos entrado de nuevo El canal Telemierda Ha entrado de nuevo en el bucle Que ocurre cada cierto tiempo En YouTube Donde nos mandan A su parte más negra Al cajón desastre A donde nadie nos ve Entonces Como yo ya soy perro viejo En estos lares Y para todo aquel que me conozca Ya lo sabe Que el canal Cada YouTube va así Cada cierto tiempo Que va poniendo Un poquito más a la vista Y un poquito menos Pues entramos de nuevo En la fase crítica del canal Esto durará X tiempo Hasta que de nuevo Nos pongan en recomendado Os manden los vídeos Cuando los subo Sirva para algo La campanita Y todo el tema Así que Os digo Y os lo digo de verdad Que miréis si tenéis la campana activada Si no Que entréis a diario En el canal Porque ya sabéis que Prácticamente todos los días subo vídeos Y también que miréis incluso Si estáis suscritos Porque me ha llegado gente diciendo Que estaban suscritos Y le han quitado por la cara La suscripción Así que Todo este tema Os lo quería comentar Podríamos hacer un vídeo muy largo al respecto Pero No me quiero enrollar mucho aquí Así que que sepáis Que de nuevo el canal Estamos en el lado chungo Que de nuevo YouTube no me visualiza nada No me propone nada Y no vamos a conseguir O yo por lo menos Que esto cambie Hasta que ellos quieran Por lo tanto Estar atento a todos Y entrar a menudo en el canal Y estar atento a Tanto Instagram Como Twitter Que suelo ir poniendo también cositas Dicho esto chavales Ayer Ocurrió una cosa muy interesante En el chiringuito de jugones Y que por fin Se dejó ver ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ya sabemos Todo el mundo que En el chiringuito Está todo muy preparado Y muy programado Eso lo sabemos A pesar que ellos digan Que no lo hacen A pesar que digan Que no tienen guiones Pero chavales Ayer Pedrerol Se delató Cuando estaba preguntando Sobre el tema Y fueron a empezar el programa Sobre el tema El partido próximo Entre el PSG Y el Madrid De Champions Y estaba hablando De Messi Como no De Messi Que le viene Vamos Como anillo al dedo De volver a criticar a Messi Dijo que si Messi No había hecho nada En la temporada Que solo llevaba dos goles Que la Champions Tampoco valía para nada Bueno un montón de cosas Y aprovechando Que estaba ahí El Lobo Carrasco Pues empezó a seguir Metiendo la pullita Y el dedo en la llaga Y estaba Matías Palacios Este colega Que no sabemos Por qué está en el chiringuito Porque lo único que hace Es salir Para rellenar ahí Espacios Cuando no hay colaboradores Y además Para llevarlo A retransmitir los partidos Eso que juegan Los chavalitos Allí en los campos Esto de Césped artificial Y empezó a preguntarle A Matías Palacios Que le parecía Todo el tema de Messi Porque Matías Palacios Como es argentino Es un Argentino No Argentino Es un defensor A ultranza De Leo Messi ¿Qué pasa? Que todo estaría ahí también Lo que pasa Que como Matías Palacios Empezó a hablar de Messi Cosas buenas Y a encumbrarlo En los altares del fútbol Pues Pedrerol Chavales Ahí ya le empezó A irritar Eso empezó ya A quemarle la sangre Por dentro a Pedrerol Y dijo ¿De qué manera Puedo callar a este tío? ¿Cómo empiezo A meterme con él? Pues empezó A decirle cosas Como estas Que vamos a ver A continuación Para picarlo De alguna manera Y echarle mierda Ya que pasaba por ahí Al Lobo Carrasco Sí, claro Sí, lo puedo ver Sí Es posible ¿Por qué no? No, posible no Digo, con esos jugadores Con ese mismo contexto Que marca Con un Messi Que ayer volvió a sonreír ¿Qué se le decía A Messi últimamente? Que no sonreía Que estaba amargado Que estaba triste Que no podía Porque se decía Que dijo el Lobo Bueno, no, no Pero se marcaba eso Estás despreciando Lo que dijo el Lobo aquí No, cómo no Con Lobo no Dice ¿Qué se decía? Que ta, ta, ta No, lo dijo el Lobo todo Pero ayer Ayer marcó Tu compañero Lobo lo dijo Ayer se entusiasmó Y ayer sonrió Y de cara a este partido A siete días Veinte horas Cuarenta y un minutos Me parece que es ilusionante Es ilusionante Ilusionante desde el punto De vista futbolístico O sea, me parece Es un partido Espectacular para vivirlo Sea del club que sea Es espectacular A ver, el Lobo ¿Qué poco se reía Matías De lo que tú dijiste aquí? Ah De la tristeza de Messi Una cosa es Cómo te adaptas A un sitio nuevo Y otra cosa es Cuando la pelota Empieza a rodar ¿Os habéis dado cuenta Que el Lobo Carrasco Estaba tan callado Tan tranquilo ahí Por una vez en la vida Y coge pedrerol Y empieza a tirarle Porquerías encima A través de Matías Palacios ¿Cómo? Yo estaba viéndolo En ese momento Y digo Joder, tío ¿Cómo puede ser tan descarado Que el propio director Y presentador del programa Empieza a meterse Con el pobre de Matías Palacios No, porque tú lo dijiste Por el Lobo Tú lo dijiste por el Lobo Pero si el tío No estaba diciendo nada De por el Lobo Estaba diciendo Que todos aquellos Que habían dicho Que Messi no iba a volver Que tal que cual Entre ellos pedrerol Y pedrerol Cogió Y empezó a decirle Que si lo decía por el Lobo Lobo defiendete Lobo aúlla O sea Un montón de cosas Amigos Que yo lo estaba viendo Como digo Y me estaba quedando flipado Y se me caía A los palos del sombrajo Porque yo decía ¿Y el pobre Matías Palacios ¿Qué hace? El Shabbat está allí cortado Que me están echando Mierda Para que yo discuta Con el Lobo Carrasco Cuando yo no quiero discutir Con el Lobo Carrasco Yo lo estoy diciendo En general Pues nada Pedrerol R que R Como habéis visto en el vídeo Y a picarlo Y a echar mierda encima Como comento Y el Lobo Carrasco Pues supo salir Un poquito bien Del tema Porque no se enfrascó En la pelea con Matías Porque todo el mundo Esperábamos que se metiera En pelea con Matías Pues esquivó Y como él sabía hacer De joven Driblando en el córner Y perdiendo tiempo Y empezaba a hablar De Messi Y otros temas A lo cual Pedrerol Se le agachó las orejas Y dijo Joder mierda Que yo quería aquí Que se montara La Un trifulca Una trifulca aquí Y al final No se ha montado nada Me cago Lo intentaré por el otro lado ¿Con quién? Con Oscar Pereiro Ah no Que Oscar Pereiro Es como si pusiéramos Un ladrillo allí también Con Paco García Calidad Tampoco Tres cuartos lo mismo Es decir Le salió el tiro Va y de culata Va y de culata Así que nada chavales Ahora vosotros Aparte de pedir Equipaciones En 91Football.com ¿Qué vais a hacer? Escribirme a mí Claro Escribirla ahí abajo En los comentarios ¿Qué os ha parecido Toda esta pantomima? ¿Qué os ha parecido Otro circo más? Otra cosita preparada Del chiringuito Dejármelo escrito En los comentarios chavales Y yo os pediría Que os suscribiré al canal Que le dierais un like Por supuesto a este vídeo Y que estéis atentos Porque como he dicho Al comenzar Vamos a pasar Una temporadita En los suburbios En los lados Oscuros De YouTube Chavales Si os llegan los vídeos Esto va a ser espectacular Porque apenas llega A unas cuantitas personas Que son los elegidos Así que estar atentos Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!